Comprá tus monedas con papa y armate el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción A ver, a ver, a ver, porque últimamente en Twitter no paran de arrobarme con draft Que tienen 88 leyendas en un equipo de 11 O sea, es admirable la cantidad de leyendas Sebastián, son íconos De íconos que están saliendo, por lo cual digo, hay que armar Tengo que encontrar la mayor cantidad de íconos Y quiero encontrar al Diegote o Ronaldinho Porque el gordo Ronaldo Nazario lo encontré No me fue muy bien en el set porque perdí 6-5 o 5-4, no recuerdo bien Antes de comenzar te quiero recordar que hay un sorteo de FIFA 18 en la descripción Si ya tenés el FIFA 18, no es que vas a tener dos FIFA 18 Te podés ganar el valor en una tarjeta PCN o para Xbox Y comprarte FIFA Points, monedas u otro juego Lo que realmente vos quieras se te canten las bolitas, ponele Y además te quiero contar que fui invitado por la gente de Argentina Game Show Y voy a estar sorteando en mi Instagram donde me tenés que seguir 10 entradas Me encantaría, de verdad me encantaría Porque el año pasado fue increíble poder conocer a un montón de suscriptores Que si podés ir, vayas y participes del sorteo Si no podés ir, porque por ahí te podés ganar una entrada Mandame mensajes ahí por Instagram Porque va a haber 10 entradas para poder conocernos Para armar un buen footdraft hay que ir por esta táctica Vamos a ir por ahí y necesito ¿Cuándo vas a venir? Te tengo que elegir a vos Te voy a elegir a vos, Leito A ver acá, Garecito Bale Igual, bien, bien, me gusta porque viene Picantón Bien con Garecito Bale de 89 Bien, por ahora, perfecto ¿Sabés quién falta acá? Poneme el sí Oh, 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 oh Este Neymar es difícil de decirle que no Voy por ahí, quiero ver la mayor cantidad de íconos que puedo meter A ver acá, un Diego Armando sería hermoso Aunque es un MC, no creo que me salga Vamos con Meñap Y a ver acá, mira, 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 eh Te ponés contento y te mandan unas gadorchas atómicas Vamos con Ilarramendi Arrancamos muy bien arriba, eh Pero abajo son casi como mis pacotes Chelito Marcello, un ícono No, no ha venido Vamos con el que más tiene Jiménez Isakut Election A ver acá Ya es momento de segundo ícono, eh Ya es momento de segundo ícono Te estás haciendo el Dologu y Sport Y a ver acá con el 4 ¿Quién viene de 4? Hay olor a ícono Hay olor a ícono Me habré cagado Porque la verdad que no, no Ícono no vino Yo sentí olor a algo Si sale el arquero ícono No vino arquero ícono Pero muy buenas medias para arquero Segundo if del equipo Y completamos el 11 con Dos if Un ícono No está tan bueno de momento Vamos a ver acá Tratar de completar Necesito empezar a mejorar esto Ese Kevincito Ese Kevincito de 90 Tercer if del equipo Y a ver, a ver Un ícono hermano Necesito un ícono Y a ver acá Vienen colores Muy bien 85 Me sirve Con Felipe A ver, tirame un ícono Rata inmunda Eh... No Vamos con Ney Sin duda Ney Acá sí rompela Rompela, eh Bien 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 Y la verdad que esperaba más íconos Porque uno lo ve en Twitter Y decís Los están regalando Los están regalando evidentemente Pero después venís acá Y caés con tu cruda realidad Una realidad virgen de Icon Una realidad virgen de Messi Y... Te golpea fuerte Muy bien con la media No creo que meta 4 de química A ver A ver A ver A ver No lo metemos ni en pedo Lo mejor a lo que pude aspirar En este primer draft Fue a esto Básicamente Que No es para nada bueno Vamos con otro ¿Se puede estar peor? No No se puede estar peor No se puede estar peor Por eso ahora voy a tratar De elegir una formación Que me genere un poquito De imán con no haber acá En los capitanes Me tengo que conformar con Bain Me gusta ¿Por qué? Porque acá quiero a la pulga ¿A quién querés? ¡A la pulga hermano! ¡Pulguita! ¿Cuándo vas a venir? Si no te cuesta nada Una vez Una vez Te pido por favor Te pido por favor Ah no Para el otro lado Estás peinado ¡Chavi! Ícono Pero me viene el Chobi Justo La puta madre Pero me viene No, no, no Yo tengo que elegirlo A CR7 CR7 Aquí Y acá Si quiero El ícono Pistolero Ícono A ver A ver A ver A ver Bueno No Me conformo con 81 5 de 5 Que me sirven Hay 2 Pérez Y el Soler este Que tienen que volar Me ha tocado un ícono Es verdad Lo descarté Porque estaba el Chobi De 94 O sea No me puedo O sea ¿Quiero ícono? Si Tampoco me voy a desesperar Por íconos Chotos Lamentable Los 2 MC No brillantes Se viene ícono acá No se viene ícono Pero se vino Piqué 87 Me va gustando A ver como terminamos Estos 3 Terminémoslo de la mejor forma No te cuesta nada 84 por acá 86 de media No está mal 80 de química Mucho por mejorar Navas me sirve Mucho me sirve Bien con Navas A ver acá Si completamos Con un buen central Bueno Pero Es increíble Vos decís Que eres uno bueno Y O sea No puedo pretender Hacer un buen draft Con un jugador Titular de plata No podés Bien con SNI De 92 Sirve Bien 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 con ladro Muy bien Con ladro Bien con este 81 De gabote Tengo 3 muy buenos jugadores Para levantar media 3 muy buenos de verdad Un icono Un icono Para completar Y darle Dale un Everpony A esta plantilla Vamos con un jugador Es de 83 187 Ojo Que buena plantilla De momento Ya nos podemos permitir Bien con este isco Bien con este isco Porque ahora la plantilla Toma mucha fuerza A ver A ver A ver Dale Dale Me comí el papel Quiero un bombazo Bombazo A ver A ver A ver Voy a elegir a Sané No me baja Un 187 Muy bien Y a ver Sato 181 181 No Me vas a dejar Con el Trumpis duro Dame el 188 Trafazo Trafazo Entiendo que a esta altura Un 187 Es muy bueno De verdad Por lo cual Contentos Damas y caballeros Niños y niñas El rey del footdrap En América Ha vuelto con todo Porque he metido Un 187 Que a esta altura No es muy normal Por lo cual Palmas